En el bosque oscuro y denso, se oculta un mar inmenso Una cabaña olvidada, por el tiempo y el alma entormentada Cinco amigos llegan sin temor, ignorando el inminente horror El necronómico libro maldito, en su interior un poder infinito Palabras ancestrales de un hechido, despiertan demonios con un ciseo La noche se llena de gritos, mientras la posesión marca sus ritos Sombras que dan en la penumbra, almas perdidas que la muerte desnumbra La sangre corre y el miedo se extiende, la cordura poco a poco se pierde Hache, el héroe de la sierra y el acero, lucha contra el mal con furia y esmero En sus ojos la desesperación, pero en su corazón la determinación Bosques que murmuran, secretos oscuros, demonios que acechan en rincones impuros La cabaña testigo del sufrimiento, se convierte en un cruel tormento Atrapados en un ciclo sin final, enfrentan la locura infernal La risa macabra y el terror, en cada rincón, en cada color Posesión infernal, danza de muerte, donde la esperanza es débil suerte Una historia de horror y redención, bajo la luna una eterna canción La risa macabra y el terror, en cada rincón, en cada rincón, en cada rincón La risa macabra y el terror, en cada rincón, en cada rincón